Hola que tal amigos, y a pesar de un juego que no gustó a la gente, nos regaló la figura del partido que estuvo competida entre el charrúa Nicolás Olivera y el colombiano Martín García. Nico Olivera, Nico Olivera. Ah, porque sinceramente sí estuvo desbordando, aunque algunas cosas sí medio se encremaba, pero pues en parte sí fue el que para mí, en lo personal, para mí fue el que más figuró Nico Olivera. Segura, pues el otro equipo. ¿Quién? Pues la verdad no los conozco, pero jugó mejor el otro equipo. Con el medio, con Secafín. Martín García. ¿Por qué? Fue el que más luchó, más corrió. Así diríamos el 9. ¿Más García? Sí. ¿Por qué? Fue el que le echó ganas arriba, correció los balones, el balón que le pusieron, el balón que correció. Oliveira. ¿Por qué? Pues es que marca diferencia, lo que pasa es que no hay delantera. Preció que fue el Secafín. ¿Por qué? Porque me dimitió un gol bonito y la verdad se estuvo rompiendo el físico. Muchas gracias a la gente que partido tras partido nos ha regalado al destacado, a la figura de ese cotejo. Para Tiburón Pirata, Humberto Muñoz. RTV Deportes. ¡Suscríbete al canal!